De esas veces que casualmente estás aquí en la Ramos Arispe, esquina con Hidalgo y te vienes pues caminando rumbo a la Avenida Presidente Carranza por la misma Ramos Arispe y pensando qué comer y pensando en qué te vas a dejar caer a estas horas calurosas de la comarca lagunera que son aproximadamente las 3 de la tarde y ahí vas como que sin rumbo viendo todo colorido, pelotas y más pelotas, gringas, cantinas y ropas ay wey esto ya suena a poemas, cantinas y todo el pedo miren, en todo su esplendor y vas acordándote de cuando por estas calles te traían de niño que no sabían ni qué comprarte porque todo pedías y que gracias a Dios todos nos compraban juguetes baratitos pero nos compraban entonces de esas veces que te traía tu papá agarrado de la mano y se te viene a la mente o se acuerda tu papá de que aquí en la Ramos Arispe y Presidente Carranza está mundo uno de los lonches más antiguos de la región de nuestra comarca lagunera de Torreón y esta es la la postal que tiene un establecimiento de más de 50 años donde el buen mundo ya se retiró porque ya no despacha él pero miren esto es lo que actualmente está en la Presidente Carranza y Ramos Arispe y de esas verdes que ya ganándote el hambre te acuerdas de que aquí venden unos lonches muy buenos y que ahí está toda la orquesta y te está esperando uno de mixto de carnitas, mira miren si como ven ya no ya no está despachando el buen mundo pero por acá dirigiendo todavía la orquesta por acá te lo puedes encontrar un establecimiento de más de 50 años y que todavía sigue bateando y ahí está el buen mundo miren vivito y coleando superando el COVID y toda la orquesta saludos cuídense mucho buenas noches nos platicamos con él oiga me preguntan aquí no ya no estoy no venga 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 y cuánto se aventó ahí parado despachando lonches 52 años y por qué ya no se puso ahí ah porque ya me jubilaron eso es todo ahí está el por qué ya no despacha saludos saludos mundo bye bye ¡Boo!